Las autoridades de salud del Policetro de Salud de Parque Lefebre en la ciudad de Panamá llevaron a cabo el sábado un operativo de trazabilidad y control de pacientes positivos para coronavirus en el lugar conocido como La Ratonera en el popular barrio de Panamá La Vieja. Sin embargo, en el lugar se produjo un incidente cuando intentaron hacer el hisopado a uno de los residentes, quien se dio a la fuga y fue posteriormente capturado por la policía. El hombre estaba en cuarentena por ser contacto directo con varias personas positivas, indicó el doctor Francisco Reyes, director médico del Policetro. Reyes pidió a los residentes mantener las medidas de bioseguridad para que cada uno se proteja. Además, desde el lunes se levantarán las restricciones de movilidad por género y los cercos sanitarios, así como un toque de queda a partir de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, hora local, de lunes a sábado, y el domingo se mantendrá en cuarentena total. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.